¡Suscríbete! Creo que perdí a mis audífonos Creo que sí ¿Quieres lo mío? Gracias ¿Y cómo están por allá? Ya estamos transmitiendo en vivo ese mensaje del corazón Y estamos terminando Bueno, estamos, está acá atrás de los controles Ayudándonos a organizar para poder comenzar con el programa Y Lucía anda... En el limbo En el limbo Pero acá está Marc Yes Buenas tardes Aquí este... Ya en la preparación del programa Listos para todo Ah, muy bien Que ya casi empezamos Acá está... Y Alata ¡Ah, hola! Y acá está... ¡Hola! ¡Está Andrián! ¡Está Andrián! Se negó a presentar hoy Perdón, perdón Muy entretenidos Aplícala de Monotask ¿Entonces ya empezamos? Ya 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 que ya empezamos ¡Ah! Y que hay que recordar grabar ¡Ah, sí que ya no! ¡Jajaja! Y así pasa Es que hay que hacer los podcasts Recuerden que también pasamos esto por medio de podcasts en iTunes o en iBooks Pueden verlo por medio de la página de lembo.info Y ahí están todos los programas que hemos hecho de Trivium Espiritual Y ahora sí dice que ya comenzó a grabar ¡Entonces! Ya nos preparamos para salir en vivo Y recuerden que este es el detrás de micrófonos Hola, yo soy Mayrichin, soy parte del EMDULUS en Movimiento de Unidad Y esto es Trivium Espiritual por medio de Vice Radio, por medio de TuneIn o de la página de Facebook.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info En Facebook de Vice Radio o de Mensajes del Corazón está también el detrás de micrófonos Hoy vamos a tratar el tema de la película Sexto Sentido Ya como saben, cada semana tratamos una película y la vamos relacionando con diferentes temas de espiritualidad que conocemos Desde Lemdulus en Movimiento de Unidad Y lo que buscamos es darles herramientas para ir conociendo un poco más, quizá acerca de ustedes mismos O simplemente acerca de otras cosas que se van ampliando dentro de la percepción de cada uno y otras cosas que existen en el mundo Y nos vamos a presentar brevemente, por acá está Mark Buenas tardes, soy Mark, hoy es un gran día para cambiar Y estamos aquí listos para iniciar con este tema Ese fue Mark, por si no escucharon, porque no traía el micrófono Bueno, pero la que sigue es Gálata, o sea, yo Estaremos al pendiente de sus comentarios, por favor, participen Hola, ¿cómo están? Yo soy Sandriana, bienvenidos a Dribin Tenemos de locutores, Andriana, ¿eh? ¿Qué tal? Y hoy estamos menos dos Lucía está atrapada en el tráfico y Emily tiene mucho trabajo Así que hoy la introducción nos va a hacer favor Sandriana de comentarnos Les recuerdo que esta semana vamos a hablar acerca de la película de sexto sentido Está muy interesante para aquellos que les da miedo eso de ver fantasma Pues, vamos a darle un giro Mini, Sandriana, nos va a contar un poco más acerca de la película En representación de Emily, como ya saben, es tradicional que ella da Es decir, traducciones, lo haré a lo mejor posible Y bueno, nuestra introducción, cortesía de Emily también Empieza con una frase que ustedes identificarán Que dice Ellos caminan alrededor como gente normal No se ven entre sí Ellos ven lo que quieren ver No saben que están muertos Los veo en todo lugar, en todo momento Chan, chan, chan ¡Eso me dio miedo! Esta película, sexto sentido Fue producida por M. Night Shyamalan No sé si lo pronuncié bien En el año 1999 Y trata sobre el psicólogo Malcolm Crone Quien es un profesional de indudable talento Una noche, mientras pasaba una agradable velada con su esposa Uno de sus pacientes, Vincent Gray Hace una inesperada visita a la casa del Dr. Crone Y que creen, que le dispara Y después de que le dispara, se suicida Meses más tarde, el psicólogo está aún compaleciente de sus heridas físicas Aunque las psicológicas son un poquito más difícil de este curado Ya que ha perdido la confianza en sí mismo Y empieza a dudar sobre su capacidad profesional Dado el fracaso que obtuvo con Vincent Pero su siguiente caso es el de Cole Sears Un niño de 8 años Que tras el divorcio de sus padres Vive con su madre, Lynn Encerrado en su propio mundo Y obsesionado con un terrible y oscuro secreto De fantasmas Es decir, gente muerta en extrañas circunstancias Y a veces en violencia Y acude en búsqueda de ayuda Solo el Dr. Crone será capaz de ayudarle Y descubrir la verdad sobre los poderes sobrenaturales de Cole Tendrá la oportunidad de resarcirse Del error cometido con Vincent Gray Y desentrañar un gran secreto para ambos Chon, 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 chon Uy, ¿y cuál será ese secreto? Bueno, yo creo que ya muchos Ya de 99 para acá No hubo oportunidad de verlo Y Galota pensé que iba a decir algo Ya estaba listo con el micrófono Y es que precisamente estaba pensando Les decimos al final o no Pero vamos por partes, ¿qué les parece? Sí, hazle spoilers Hazle spoilers Bueno, tantos años después ya se valen los spoilers Y la pasan a cada rato en la tele, ¿no? Sí la pasa, yo no la he visto Pero a muchos les da miedo Pues yo creo que es por la época de Estas pasiones de Dios Muertos y Halloween Está como muy adoca a los espantos Poco les dio miedo esta película Yo la primera vez que la vi, sí Bueno, pero ahora ya con una nueva perspectiva Ya se ve de otra forma Te decíamos que esta se ve bonita Sí, se ve como todo el proceso de aceptación del don Sí, porque por ejemplo Para las personas que no tenemos el don de ver Más allá de estos De lo evidente Para las personas que sí ven sombras por ahí Uno que otro por ahí desencarnados Sí les da miedo Entonces precisamente en este programa Vamos a tratar Cómo se va a solucionar Sin que usted caiga en pánico Y verlo como un don Y no como una carga O una maldición O una enfermedad muchas veces Pero hay muchos que no lo ven como un don Y es un problema para ellos, ¿no? Tal vez a lo mejor nosotros vemos de esta forma Pero para muchos Es una maldición, ¿no? Y es increíblemente que puedan manejarlo, ¿no? Ajá, pero ¿cuál sería el primer paso ahí? Me gustó la película porque Obviamente la primera vez que la vi No entendía que pasaba Pero esta vez Pues está bien claro El niño siempre Sabía que era su don Que era su facilidad Y no le gustaba De hecho Le molestaba que los demás Creyeran que él estaba loco Porque le decía Que era un fenómeno Ajá No me gusta que las personas Me vean así O sea, yo no quiero Y por eso no lo habría con nadie Más que con la persona Que lo iba a entender Pues si lo pensamos de una manera ¿Qué pasaría si tu compañero, amigo, novio, etcétera? Te dice Oye, estoy viendo personas muertas ¿Qué? ¿Cómo sería su respuesta? Dicen, pero yo es que yo no lo veo Pero la otra persona sí tiene esa percepción Ahí depende también de la apertura, ¿no? Y también del conocimiento de las personas Porque como la mamá de Cole Ella de cierta forma negaba ese don Decía, no, eso no existe No existe, pero yo quiero mucho a mi hijo Así muchas personas pueden decir No, eso no existe, estás loco O, ah, mira, qué interesante Yo he leído este libro Y habla sobre esto Entonces ahí depende de la historia personal Y de la preparación Bueno, de la persona a la que se lo cuentan Pero, Adriana, ¿qué es? ¿El don o es la apertura? Porque son dos temas diferentes Ah, tú explícame Ok El problema es de que la apertura Es el desarrollo de la conciencia, ¿no? No, sí me gustaría que pusieras atención Porque es importante, ¿no? Y este Porque una cosa es la apertura Y otra es el don El don es el cual Tú ya vienes con el cual Desde nacimiento Y la apertura es la que tú vas a generando A partir de De todo ese conocimiento evolutivo De hecho, tú alguna vez lo mencionaste, ¿no? Te daba mucho miedo Ahora ya lo ves de diferente Pero es A partir de un conocimiento que has generado Pero es como la corrección Va en que le estoy dando importancia a uno No, es que tú lo manejas como Como la parte de apertura No como dos A partir de un conocimiento que te ha dado Bueno, lo que yo quiero Yo quiero integrar Lo que han dicho Chicos Yo creo que tiene que ver Bueno, y aprovecho para hacer la anécdota Que cuando una persona tiene una percepción Y ve cosas que no No todas las personas ven Efectivamente Sí tiene que haber una apertura y también el reconocimiento del don, porque si una persona, por ejemplo, llega mi amiga y me dice, oye, yo, me están hablando, yo, ah, órale, qué bueno, pero de alguna forma a mí me ayudó el hecho que yo conviví con personas que también tenían el don de ver, y yo, ah, sí, ¿y qué ves? Y esa persona se siente aceptada, porque dice, ah, bueno, pues mínimo, no me vio feo y me tiró de loca, sino me escuchó y hasta me pregunta, ¿qué estoy viendo? Ah, ¿y qué te dice? Ah, ¿y cómo te sientes? Y de alguna forma este programa precisamente es para dar esta divulgación sobre que hay personas que tienen una percepción distinta y que pueden estar viendo otras cosas. El que yo no la vea no significa que no esté sucediendo. Así es, y muchas personas llegan con nosotros y dicen, ¿qué? Hasta bajito te dicen, es que yo siento cosas, yo veo cosas, así, ya, sí, dígame. Así, casi, casi, no me vas a tirar de a loca. Pues no, ¿por qué? Y las personas creen que yo tampoco, yo no veo, pero pues sí, sí los perdió. Y me dicen, casi, casi me dicen, es que no sabes lo que es hablar con fantasmas. Y yo, pues sí, sí lo sé, los ayudo a pasar a la luz, lo normal, pero realmente no hay educación en base a ello. Y también hablábamos que entrando dentro del tema de la película, pues no hay educación acerca de qué hay más allá de la muerte. Pues sí, realmente ya es el desapego, esa preparación. Decimos, nadie nos enseña el bien morir, o nadie enseña esas cosas de qué es lo que pasa, qué esperar después de él. Mucho las religiones dicen, bueno, vas al purgatorio o directo al cielo si te portaste muy bien, o directo al infierno si te portaste muy mal, pero realmente qué es lo que cada uno quiere validar y qué es lo que, hacia dónde queremos ir. Hay bastantes, bueno, no tantos libros, pero sí hay algunos libros que hablan acerca de qué pasa después de la muerte. Incluso en otras culturas había el libro de la muerte en Egipto. Y ellos siempre decían, bueno, es como esperar. Incluso decían que necesitaban una monedita para pagar el paso. Y por eso en ese entonces, pues los faraones quedaban con todas sus riquezas, las monedas. Y así, lo que se buscaba era que el paso fuera bueno. Y también hay otras creencias de que los animalitos, los perritos, sobre todo, nos ayudan a dar ese paso. Y otras personas decimos, por acá quieren participar también. ¡Entrale, Roña, entrale! Y lo que decimos es que, pues cada uno acepta lo que está dentro de su conocimiento. Por eso a nosotros también se nos hace tan importante tratar estos temas para ayudarles a ver qué hay más allá, qué esperar y sobre todo ir fluyendo. No pensar que se van a quedar atorados o así, porque decía, cuando platicábamos del tema, y sí, nada más se ven a ellos mismos y no ven a los demás, pues hay quienes sí se ven entre ellos. Y incluso son como estar en la calle, como vivir en la calle. Hay quienes pasan por cosas difíciles y hay que empezar a poner, pagar el uso de suelo, por así decirlo. ¿Y hay los casentitos en los farquedones? Hay los casentitos en los farquedones, como dice la canción de Mejano. ¿No estaría este cementerio? No, no, todavía me ha tocado ver que una vez que fui a un bartero, hace tiempo que no lo hago. El bartero que pasaba a las almas en el Ares se llama Caronte y les pedía una moneda, y si no le daban la moneda, ¿por qué creen? Ahí se quedaban en el limbo. Y la importancia de que se llevara sus monedas, porque si no, imagínate. Híjole, no traigo cambio. ¡Muyese grande! Ahorita lo joden. Ahorita lo joden. Ahorita lo joden. Entonces, a ver, ¿te portaste bien? Sacan una libreta, a ver cómo está el balance. ¿No me puede ayudar tanto aquí? Soy un niño güey. Y aquí la diferencia va a ser desde qué lugar vamos a estar preparados para la muerte. Si seguimos lo que han enseñado, desde el miedo, desde que te juzgan, pues puede ser muy caótico. No sé si ustedes han tenido oportunidad de platicar con personas que saben que van a morir, y que dicen que tienen miedo, pero sobre todo por las ideas que les inculcaron muchas religiones. Y dicen, te van a juzgar, te has portado mal, bla, 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 bla. Entonces dicen, no, pues me voy al infierno, no inventes, ¿cómo crees? Pero. Y dicen, ¿anfitas no valían? Pero hay otro lugar. Y es precisamente lo que en esta plática queremos nosotros compartir. A mí en lo personal me ha tocado no platicar con personas que ya saben que van a morir, sino con personas que ya son adultos mayores, y ya ellos están como muy enfocados en que ya me queda muy poco tiempo de vida, y es que ya me voy a morir, o no me quiero morir de esto, o no me quiero morir ciego, o así como que esa negación a dar ese paso, y no, bueno, por no saber, es nada más es un cambio de estado, ¿no? Es un cambio de densidad energética, no es tan dramático como que vas a perder conciencia y realidad de todo, sino que de ese otro lado es como más ligero, que aquí tienes las cosas más rápido, y puedes ver desde otra perspectiva. Que ese miedo es entendible si pensamos que solamente somos un cuerpo. ¿Pero qué creen? Que no somos solamente un cuerpo. Tenemos un alma, tenemos un ser superior. ¿Entonces no vale ir al gym? Puedes ir al gym y todo, pero definitivamente puedes dejar este cuerpo, que significa eso la muerte desencarnar, y después continúas tu camino. Ya eso es distinto a lo que nos plantean en muchos lugares. Sí, claro, porque siempre, ya después de que mueres, se acabó todo. Pero qué tal si hubiera un después, como lo vimos cuando platicamos en la otra película de Nuestro Hogar, No Solar, y también ahí decíamos que mucho validamos la idea que teníamos antes de morir. La persona ahí era tratada como suicida por las cosas que le había hecho a su cuerpo. En este caso, Malcolm validaba tanto la culpa de no haber podido ayudar al otro chico, que pues no se fue. Su culpa era quedarse aquí hasta que ayudara a alguien con un caso similar. Eso lo vimos al final, donde ya esta persona logra desapegarse, ya que se da cuenta de que puede hacerlo. Bueno, 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 estábamos en que no spoilers por ahora, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya la debieron de haber visto. Sí, hagan su tarea, vean la película y así nos pueden compartir algunos comentarios, si les dio miedo, qué percepción tienen acerca de la muerte, o de qué hay más allá de la pérdida del cuerpo, porque realmente nada más se trasciende el cuerpo, no se pierde nada. O creen que realmente se puede perder algo, ¿ustedes qué creen? A mí me gustaría retomar la parte de lo que se maneja como sexto sentido, porque de hecho a eso se refiere la película, ¿no? Algo que comenzábamos a platicar la vez anterior fue de que son cualidades extrasensoriales o paranormales, pero en un sentido más agudo y que la persona está más despierta, ¿no? Que era lo que le pasaba al niño, ¿no? Que podía percibir y ver. Y es algo que me llama mucho la atención y que no me gustaría dejar pasar, porque realmente estamos hablando de la parte del sexto sentido, ¿no? Y como ya hice un mención, pues habrá gente que ya tiene ese don, otros que lo desarrollen más y otros que lo comiencen a trabajar de una forma que no lo vean como algo malo, ¿no? Sino que lo vean como algo bueno. ¿Y cómo podrían los papás ayudar a estos niños? O sea, la parte que habíamos platicado, ¿no? Que se tiene que reeducar, ¿no? Y yo creo que aquí entra todo. Debe de comenzar a hacer ese cambio de pensamiento. Pongámoslo práctico. Si te fueras papá y llegara un niño que tuviera este tipo de dones, ¿cómo lo orientarías? Primero, pues informarnos más sobre este tema. Yo creo que algo que he estado aprendiendo mucho en esta escuela es eso, ¿no? Comenzar a tener una conciencia mucho más alta. Y no validarlo como algo malo, sino como algo bueno. Y esa parte de lo que tenemos que comenzar a realizar, ¿no? Y desde la parte más amorosa. Ajá, y verlo como algo natural, ¿no? Por eso hablábamos de que es un sexto sentido. Es como si negaras el ver la visión a través de los ojos, el sentido del tacto. Es algo natural en cada uno. Y muchas veces las personas que tienen este don dicen, es que a mí no me gusta, a mí me da miedo, yo no pedí esto. Sabemos que desde plan de vida sí se acepta. Pero ya que se está aquí, es como el niño que dice, es que, ¿qué hago? Casi, casi, no lo puedo compartir, no lo puedo manejar. ¿Qué se hace en estos casos? Y ahí está la aceptación desde uno mismo y después de los demás. De esta manera, como mencionaba Mark, al tener mayor conocimiento sobre el tema, puedes compartirle a un niño tranquilidad respecto a ello. Y precisamente, a mí me tocó platicar con una persona donde la mamá dice, bueno, es que mi hijo dice que ahí hay una luz y es de color verde, etc. Muchas veces, muchas veces tienden a decir, eso no es cierto, porque hay un temor a ser diferente. Pero yo creo que aquí uno de los objetivos sería que nosotros, en el día a día, con nuestros compañeros, familia, etc., digamos, bueno, cualquier persona puede estar viendo otros seres. A lo mejor los estoy viendo yo y no me lo he permitido. Bueno, aquí es a donde sería interesante que ustedes nos dijeran, ¿ustedes ven cosas y qué hacen cuando saben que alguien ve cosas? Ah, pues, qué bueno que sería que lo aceptaran y lo pusieran en gran propósito, ¿no creen? Y para eso nosotros también estamos, por eso el EMDULUS, el Movimiento de Unidad, decimos que estamos enfocados al desarrollo de dones y servicio a otros. Porque cada uno tiene un don, no importa si es extrasensorial, algo súper raro o algo aparentemente normal. Cada uno escogió algo y es importante identificarlo y ponerlo al servicio. Y ya llegó el tiempo del primer corte musical y nos va a dar la introducción esta vez, Andriana. La pista o el soundtrack de esta película fue compuesta por James Newton Howard y ahorita vamos a escuchar la pista número 8, que se llama Tape of Pinsa. Y estamos en tríbena espiritual, a través de Bytes Radio, de Mensajes del Corazón y en la retransmisión en YouTube. Esperemos que la disfruten. Y seguimos por acá. ¿Qué saluditos? Ah, este, sí, hay que ver, creo que ya abarcamos varios ahí. Y mientras tanto, dice Cecilia Pereira, que sobre la muerte, dice, será un día feliz ese día. Experimentaré el amor, me recibirán los que ya partieron y seguiré estando con los que se quedan. ¿Cómo tiene cronómetro? ¿Cómo se pasa? No tiene cronómetro. No sé, antes te dejes de ojo. ¿Tú llevas un tiempo de grabación aproximado? Sí, detrás de micrófonos, en serio, detrás de micrófonos. Estamos viendo cuánto tiempo llevamos. Los temas abarcados, los temas abarcados. Palomita. Palomita. Y creo que nos hace falta de apuntar más, porque ya pasamos varios. No, pero ¿qué son estos? ¿Qué faltan de ahí? De ahí. ¿A poco y ya abarcamos estos? Tenemos nuestra lista. Pero para la acción de la muerte, lo de arriba ya. La continuidad también. La continuidad de la conciencia. La continuidad de la conciencia. No, lo hemos dicho. No. ¿Profundo? No. Eso no me entiendes aquí. ¿Le puedo dar mi patadito? El borrador. Siempre lo mando. Siempre es la preparación. Bueno, la quito Mark. Decidió que no. Ah, perdón, no, perdón. No, 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 aquí está, aquí está. Eso es de lo que estamos hablando. Ya abarcamos los cuatro, borra cuatro. Vamos a hacer nuestro checklist de los temas que vamos abarcando, porque si no, luego nos calen las orejas. Y abarcamos la preparación de la muerte. Es que no hay preparación para la muerte. Están muy activos hoy. Elizabeth Pereira, Cecilia Pereira, Luis I. Díaz, Maite Ramos, Bella Reina, Gloria María Decreto con Lucía, o al menos vamos a tener un decreto. Y oráculo de Ángeles también, canalizaciones, recuerden hacer sus preguntas en el área de comentarios y ahí los vamos abordando. Luz María nos escribió algo, dice, pues yo creo que cuando morimos nuestra alma llega a un lugar donde, como que se escanea el alma donde se ve todo lo que hiciste en tu vida y si tú mismo crees que te faltó algo, tu misma alma decide si vuelves a reencarnar o no. Bueno, algo así dice ella. ¿Cuánto falta? Ya vamos a regresar. Bravo, bravo. Pongan atención. Cinco. Hola, yo soy Maydicin, soy parte del Emdulus en Movimiento de Unidad y esto es Trivium Espiritual por medio de Vibes Radio. En TuneIn o por medio de Facebook de Mensajes del Corazón o de Vibes Radio. Hoy estamos tratando el tema de la película Sexto Sentido y estamos hablando acerca de este don, este sexto sentido, que es poder percibir a las personas que ya fallecieron, pero que aún no se han retirado de la tierra. Y vemos como este niño al principio no acepta su don como tal, sino lo siente como una carga, como con miedo, incluso hace su pequeño altarcito de protección, su mantita. Se roba figuritas de las iglesias. Así es, pero le funciona. Pues no, parece que no. Sí, la niña aún así se mete. Yo me meto y aquí le digo, ayúdame. Ojalá le hubiera dicho así, pero no, estaba sufriendo la niña, así que me espantó. Pero ya después sí le ayuda a la niña, ya que le dice que para eso le está, dice, ¿para qué se te aparecerían? Pues para ayudar. Lo pone a hacer como una reflexión en la iglesia porque antes de eso el doctor Malcolm, ya cuando él, cuando Cole se abre a él y le dice su don, le dice que puede haber gente muerta, inmediatamente él se va a la parte de, pues, de raciocinio donde dice, no, este niño está más mal de lo que pensé, le vamos a tener que dar medicamentos y no vamos a poder hacer nada más. Y se cierra totalmente a una nueva, pues, posibilidad de ayuda. Entonces, ya cuando él ve y se pone a recapitular lo que pasó con su antiguo paciente, este Vincent, ya dice, oh, 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 creo que no era por ahí el asunto. Regresa a buscarla a la iglesia y ahí le dice que, bueno, lo pone un poco a pensar, estos muertos, ¿qué es lo que te están pidiendo? Te están pidiendo ayuda, entonces de esa forma si los escuchas podemos ya desaparecerlos. Ya no te van a estar ahí molestando y pidiendo que les hagas caso y que después tengas una posibilidad de ayudarlos. Yo creo que con esto que comentas podemos aprovechar para ver cómo hay un daño en este sistema racional que tenemos en el mundo. Porque este chico, quien primero fue su paciente, Vincent, finalmente no, como nunca le creyó, no tuvo una comprensión, seguimiento, guía y su vida está mal al grado de matarlo. Y eso es el daño, ¿no? El daño de la persona y de todo lo que hay en el entorno. De ahí la importancia que el reconocer, porque en el asunto racional es todo el que sea demostrable. Entonces, si alguien dice, oye, veo personas muertas, demuéstramelo. ¿Cómo está vestido? ¿Cómo murió? O como en la película de Conta, ¿no? De que tú mamá vas a tu papá. Sí, entonces demuéstramelo. Y esta falta de comprensión daña, lastima a muchas personas. Sí, y también nos damos cuenta que él fue como el guía para poder resolver ese tema, ¿no? Porque en el momento que le comienza a decir, bueno, pues habla con ellos, a ver, dile qué quieren. Y en el momento que comienza a trabajar esa parte de ayudar, cambia todo. Entonces, también aparte de eso, fue parte principal para una ayuda de guía. Y no solamente la guía para aceptar su don, también, como decíamos, aceptar la guía para antes de morir, que alguien explicara qué es lo que pasa antes de morir, y morir sin miedo, ir más flojitos y fluir. Y qué personas nos ayudarían en este espacio. ¿O qué medios? ¿O qué medios? El libro que está hablando de la muerte o de los muertos, algo así, que es una creencia budista. Pero en este caso nosotros tenemos nuestros life coach, el sacerdote que le tenemos confianza a un psicólogo, a una persona que podría tener estas profesiones, pero que además podría tener una percepción extrasensorial, como veíamos en el caso de Constantin, el padre que veía o que sentía la información de los diarios cuando trataba de buscar una información, aunque él la tenía un poquito oscura, pero hay otros personajes que tienen otro conocimiento de que podrían encaminarnos hacia perder el miedo, porque muchas veces te hace razón, o el no querer dar ese salto de fe es por miedo a cosas que no conocemos. Pues yo les puedo compartir que cuando mi mamá sabía que iba a morir y estábamos en ese proceso, me tuve que valer de todo, o sea, desde libros, películas, etc. Y efectivamente es bueno, es positivo que muchas personas se han preocupado por el tema, y al final de cuentas es lograr tener paz, poder dar ese paso en la mayor tranquilidad posible. Y te sería bonito que, así como estos niños que vienen tan despiertos, que para ellos el velo de los dios no está tan grueso como para nosotros, que nosotros pudiéramos ya tener esa percepción y verlo como una cosa natural, una cosa que, ah sí, ya sé, ¿qué te está pasando? Y te puedo ayudar y te puedo orientar de esta forma. No, ahorita que, bueno, como nosotros no podemos verlo, no tenemos esa apertura de percepción, no podemos darle una guía adecuada a lo que pudiera, pero todo está también en pedir ayuda. ¿Y creen que nosotros podríamos ayudar en esos casos? Sí. Sí, claro. Pero aquí hay un dato importante, por los cambios energéticos que están existiendo, los dones se van a revelar más, entonces esto es una preparación para que el tema se vuelva tan común, como dice Mayo, o sea, los ojos sirven para ver, hay un sexto sentido, no pasa nada. La época es el momento, porque tal vez si nos vamos a la época de la Inquisición era algo malo, ¿no? Estaba un poquito difícil, ¿tomigas eso de que te quieran un adobo o un leña? Ahorita no pasa de que te voy a armar o que me tengas miedo, vas a ser bruja, nos va a controlar a todos. Como el psicólogo, ¿a qué te dedicas al psicólogo? ¿Quién me está psicoanalizando? Bueno, regresando al tema, a mí me gustaría, en la parte de la preparación de la muerte y la continuidad de la conciencia, es importante mencionar que cuando el doctor muere, se quedó en una línea y no veía más allá, era como lo último con lo que se quedó y seguía trabajando como psicólogo, y no se daba cuenta ni siquiera que había muerto, ¿no? Y el niño, pues no le quiso quitar su ilusión, pero es importante mencionarlo porque en donde queda tu conciencia es lo que continúa. Es un paso que veíamos mucho de las personas que mal convenía, todos se quedaban encerrados en su mundito, o en ese instante en el cual se quedaron, bueno, en el cual fallecieron, ya sea por accidente, por suicidio, o por alguna otra circunstancia, y es, también platicábamos nosotros durante la preparación, ¿a cuántas de estas personas que también han trascendido en circunstancias muy súbitas, como en accidentes, que no saben qué les pasó, que no saben si todavía están vivos o no, que de repente ya ven ahora sí a los ángeles, a las lucecitas, pero también a los demonios? Entonces, ¿cómo poder, ahí también es la importancia de cómo estar ya preparados para saber o detectar ese cambio de densidad que tienen? Y no estar tan, digamos, vulnerable. Para detectar, ¿estaré vivo o estaré muerto? ¿Usted me duele? ¿Ya no? Como para estar dormido, a ver, hay que pedir que así. Sí, porque al final tú tienes que desprender del cuerpo. Sí, ¿y cuál es el primer? Porque también hablábamos de los diferentes cuerpos etéricos, ¿no? Ajá. Ah, de los cuerpos. No uno, no dos, varios. Varios cuerpos. Ah, porque está el cuerpo físico, están los cuerpos astrales, el etérico, el de emociones, de pensamientos. Son como diferentes capas que entran dentro de esta dualidad, pero se va haciendo ese desprendimiento. El primero es el desprendimiento del plano físico y después lo llevamos a otros planos, hacia lo más sutil. Pero muchas veces las personas se quedan enganchadas a cierta situación, a ciertos lugares o personas. Hay personas que dicen, no, yo no me voy hasta que esta persona se vaya conmigo. Por amor o por, más bien, por apego. Ellos dicen que es por amor, pero realmente es por apego y pues ahí se quedan encadenados. Porque muchas veces si la otra persona ya se va y ellos ya se quedaron aquí, pues ¿qué pasa, no? Si lo vemos como un proceso natural, ¿qué caso tiene estar apegado al mundo? Así es, y nos quedamos con esa pregunta. Y vamos al segundo corte musical, que se nos está yendo bien rápido este programa. Vamos, ¿tú entenderían? Está bien interesante. Entonces, el segundo corte musical, bueno, los recuerdo, quien hizo la pista o el soundtrack de la película fue James Newton Howard en el año 1999. Y la pista que vamos a escuchar en este momento es la número 11, que se llama Malcolm y Seth. Nos están disfrutando en el programa que se llama Tribune Espiritual a través de Vice Radio por TuneIn y a través de Mensajes del Corazón por Facebook. Nos regresamos en un momento. Nos seguimos viendo por acá. Nos escribió Elizabeth Pereira y dice, mi papá murió en mis brazos, siento que no fue casualidad. Él lo quiso así. Sí, claro. Lo que él dice es que la conexión siempre está y lo que se busca es realizar ese paso hacia lo más amoroso. Dice que cuando él estaba contigo sentía paz y por eso las cosas se dieron así. Dice, a pesar de que con tu hermana también hubiera podido ser así, la conexión era diferente. Es lo que dice. Luz María nos volvió a escribir y dice, una vez vi a un muchacho que fue a la casa disque a saludar, pero en cuanto lo vi sentí que iba a despedirse y sí, al mes murió. O luego van de visita cuando ya están falleciendo. Bueno, cuando ya trascendieron. Es una historia de familia de mi abuelita paterna que, bueno, en esa época, no se usaba esto del Facebook ni del Facebook, no estaba tan interconectado con las personas. Entonces decían que mi abuelita se fue a despedir de una de sus mejores amigas al día. Y es que llegó así normal, la saludó, la vio rara, incluso la vio pálida. Dijo, pues qué raro, ¿no? No se flotaba. No se dio. Bueno, no tuvo, ya creo que la delicadeza de ver ese detalle, pero sí la vio rara. Y ya después esta persona se enteró que ya había fallecido. Mi abuelita así de, se fue a despedir de mí, pero ya estaba trascendida. Sí, inclusive a nosotros nos pasó que cuando nosotros avisamos que mi mamá ya había fallecido, dice mi prima ya sabía. Ah, es que ya vino. Y que la vio contenta. Eso me dio gusto la verdad, porque dice que la vio sonriente, como si fuera niña, jugando y vestida de blanco. Y así como que no hagas ruido. Entonces ya ella ya no le causó sorpresa, porque ella también tiene ese donde ver. Está interesando, le recuerdo que ven en tu podcast anterior. Ah, cierto. Vean nuestros podcasts anteriores. Ahorita lo vamos a repetir. Aquí también. Los anteriores, los futuros. Todo. Y mañana nos veían. No, yo creo que culpa de la mañana. También. No sé si de las personas que ya no te sé. Las personas que ya no te sé. Nos faltan los chamanes. La de abajo nada más, entonces. Culpa y locas. Culpa y miedo la plantejo, ya no. Sí, la plantejita. A ver, nos faltan algunos temas y ya es el último bloque. Ya te lo paso este pizarro de una marca. Es que recuerden que allá hay otra cámara. Ah, sí, perdón. Hola, cámara. ¿Qué estás transmitiendo? No. Sí, en los cuerpos. No, no, no. Pero es que en los dos en la... Sí, sí. Sí, sí. Esa es la esquemática. No se nota. Si Toño ya... ¿Quiere participar? No. No, es que es la experiencia. Pero hay que pasar los micrófonos para que nos participe. Nos comente y participe. Hola a todos. Muchos saluditos. Bastantes. Eli, Elena. Elena, ¿no parece nueva? Hola. ¿Quién más? Sí, es nueva. Nery, Mel. Lucía. Espero que ya vengas el camino. A lo mejor ya tenemos por allá. Ya me lo llega. Me está escuchando. Me está poniendo corazoncitos. Y está aquí cerca. Maite, ¿verdad? Ya voy leyendo. Creo que ya está bien pasado. Bella. Ah, sí. Sí, Bella Rey. Pero otra vez, saludos. Compártanos. Ustedes ven cosas. Estos saludos. Nunca nos han compartido si alguien ve cosas. Ay, que ya llegó Lucía. ¿Lo pueden abrir? Ay, le invocamos. Hoy traigo ese don. Esa es la mala dificultación. ¿Dónde está Toña? Aquí está. ¿Dónde está Lucía? Aquí está. ¿Y qué creen? Que ya llegó. Ya llegó. Ay, yo dije, ya vamos a empezar. Ya llegó Lucía. Vamos a balconearla. Tantito nada más. Sí, es nueva. Eso me imaginé. Me da buena época. Ya. Hola, soy Mayuri Chin, en Amoroso Servicio de Luz, soy parte del Émbulos en Movimiento de Unidad, y esto es Trivium Espiritual. Hoy estamos hablando acerca de la película de Sexto Sentido. Y como cada semana les estamos abordando diferentes temas derivados de esta película, sobre todo acerca del don de la adicción de los muertos, por así decirlo, que este niño se ve que tenía miedo, después lo va trabajando, lo va aceptando y lo pone al servicio. Y recuerden que para eso está el Émbulos en Movimiento de Unidad, para identificar los dones, ponerles un propósito, ayudarlos primero a que ustedes lo equilibren y después ya podrían dar servicio. Así que si están interesados, contáctenos. Y yo robo los micrófonos para hacer el comercial. Ya algunos de ustedes nos han escuchado, que llevamos un ratito aquí, ya tenemos varios programas, hemos platicado sobre varias películas, Star Wars, Matrix, Más allá de los sueños, tenemos varios programas. Y si ustedes los quieren escuchar, porque muchas veces nos escuchan que decimos, ah, sí, como en la película tal o con esta película, que ya lo hemos platicado, nos pueden escuchar, bueno, pueden escuchar la transmisión en la forma de podcast, en nuestra página de internet, lemdo.info. Tenemos una sección que se llama podcast y ahí pueden encontrar todos nuestros programas anteriores. Y después de ese diario comercial, escúchenos, y la próxima película va a ser la de Cadena de Favores para continuar con el mismo actor. Miren, esta está muy bonita, así que se la recomendamos. Véanla para que la próxima semana puedan participar y vamos a abordar los más temas. Y ahorita vamos a seguir con otro tema que Mario, yo creo que está muy preparado para abordar un nuevo tema. Bueno, estábamos con la parte de las personas que guían. Habíamos hecho mención sobre los sacerdotes y también de los chamanes. Los lemdos también. De hecho ya lo había comentado al director, de que todos teníamos que tener una guía para poder trabajar esta parte y qué mejor tener al alcance a alguien que te pueda guiar. Algunos eran un sacerdote, algún chamán, en este caso el lendo. Los tanatólogos, los psicólogos. Hola amigo loco, ¿qué sabe de estos temas? Hola, amigo. Los que son sensibles y sobre todo las personas que ya están resueltas. El director muchas veces ayudaba a otras personas que le piden ayuda para ir soltando a la persona y pues esa ayuda va mucho más allá de unas palabras, pero es algo que realmente te da paz. Así que cada quien puede encontrar en la persona indicada esa guía, pero es importante que, como siempre decimos, que se dispongan a la apertura de pedir ayuda y recibirla. Y siempre se va a encontrar la guía que se requiere o para la guía que están listos en ese momento. Y la ayuda también no sería solo de personas que están en este plano de dimensión, sino también de otras seres de luz. Por ejemplo, cuando estábamos preparando este tema, se nos ocurrió hablar con el arcángel que es el encargado de la muerte. Y de esto también nos podría explicar un poquito Lucía, aprovechando que ya está por acá. Y de esto se alocó cuando lo toqué. Tranquila, no te expandas. No te expandas. Bueno, sí, apenas llegué, pues una disculpa muy grande. Pues cosas ajenas a mi voluntad. Pero bueno, aquí estamos con toda la alegría del mundo y con toda la disposición de compartir con ustedes los conocimientos que hemos adquirido en Lemnu. A quien doy gracias públicamente por todo este cambio de pensamiento de la cual soy una banderada, la banderada número uno. Yo les comentaba que siempre he escuchado que Azrael es el arcángel de la muerte. Entonces, lo que nos decía Azrael en la canalización que nos regaló Mayuritzi, ese día de la preparación, era que él ayuda a cerrar ciclos. Así que nosotros constantemente, como lo decía Jesús, estamos muriendo. Pero la idea es que tanto renacemos nosotros a los nuevos pensamientos, a las nuevas ideas, a abrir el corazón y compartir desde el amor y desde el sentimiento, a cambiar los viejos, a cambiar y romper los viejos esquemas y las inercias que nosotros hemos traído vida tras vida. Realmente, para mí, pues no hay muerte, ¿verdad? Para mí no hay muerte, es solo una trascendencia, es un cambio de vestido. Y es maravilloso. Yo se lo comentaba al director recientemente. ¿Estás haciendo travesuras al día? ¿Haciendo cosquillitas? ¿O los que se están viendo detrás de micrófonos pueden ver los travesos? La idea es que nosotros, ah, bueno, que tan preparados estamos nosotros en día a día para la trascendencia, para asumir un cambio, para estar junto al Padre. Para mí sería maravilloso, no sé para ustedes, pero para mí sería maravilloso estar junto a él y sentir su presencia. Pues precisamente en esa canalización lo que a mí me llegó más fue que tienes que desapegarte y que inclusive no tienes que necesariamente morir para recibir su ayuda. Estando vivos podemos lograr y con su ayuda desapegarnos de muchas cosas para ir ligeros porque es una forma más saludable de ir por la vida. Por ejemplo, porque él mencionaba cierre de ciclos. A ustedes que se les ocurre como cierre de ciclos. ¿Soltar las naranjas? ¿Dejarnos el drama cósmico? ¿Soltar el control? ¡Dios! ¿Soltar el miedo? Todos los miedos que nosotros traemos durante vidas, vidas tras vidas, pues soltarlos. Sabemos que siempre estamos acompañados, sabemos que estamos guiados. Entonces, ¿de qué tememos? De nosotros mismos, de encontrarnos y de aprender y de amar lo que nosotros somos y cómo somos. Saber que somos la misma esencia del Padre y que somos eternos. Tenemos porque nuestro punto de encaje está en lo que la sociedad dice que debemos de saber pensar en él. ¿Y cuál es el punto de encaje? Para empezar. Cuando estamos... Aquí me pueden asesorar mis compañeros y me parece que es en lo que son las culturas prehispánicas que decían que el punto de encaje es ese puntito que nos permite tener nuestra atención hacia cierta... Bueno, digamos hacia donde está el ubicado, que físicamente está ubicado del lado derecho, pero en el hemoplatón, la parte de atrás de la espalda. Y cómo este punto de encaje se mueve. Los niños cuando están chiquitos, su punto de encaje está fijo porque está por todos lados y decimos que por eso los amigos imaginarios sí son de verdad. Que decimos nosotros que no, son de verdad, pero ellos los ven y que son todos estos seres de luz que están por ahí. Los amigos imaginarios que no se arrebatan, que nos dicen, no, eso no existe. Sí, es como así. ¿Sabe qué? Esos son chamucos que usted está viendo. Me hace el favor y se comporta. Y deje de verlo. Y esos son los que hacen que el punto de encaje de la niña se fije en solamente un punto. Y de ahí ya no le permite ver todas esas realidades, todas esas percepciones que antes eran tan naturales para él. Pero entonces aquí volvemos a tomar la parte de reeducar, ¿no? Sí, claro. Porque si no, pues a los niños y a todos, y a los adultos. Yo también digo que a los adultos, porque los niños vienen inocentes, vienen abiertos y realmente aquí es donde los queremos hacer encajar en la cajita de eso no es real, esto no existe. Y pues ponerse en la camiseta de adulto. Y estamos con más herramientas que aún no, ya tienen conocimientos de lo que eran sus vidas pasadas, de todo ese conocimiento que ya han adquirido. Y saben qué hacer, incluso agarran los cuerpos tan naturales y dicen, ah, sí, no puedo usar para esto. O así de, ah, mira, creo que tú lo estás viendo mal por este lado. O sí, veo como que muchas nubecitas negras alrededor de ti, creo que ya estás muy denso, ¿no? Entonces sí, es muy natural para ellos, no tanto para uno que ya fijó su punto de encaje en donde la sociedad dijo que tenía que estar. Así es, entonces es comenzar esa apertura, porque muchos ya cuando están mayorcitos, empieza a moverse ese punto de encaje y se espantan. Les quiero comentar algo que leí con Ramka. Ya muchos saben que yo estoy leyendo el libro blanco de Ramka. Para los que son nuevos, pues es un libro maravilloso que he estado siguiendo con algunos de los compañeros a través de la Escuela LEMDU. Y anoche leía que más que pensar en la muerte, él propone que es iluminarnos y llevarnos nuestro cuerpo para ese estado del alma en donde nosotros estamos unidos con Dios, en donde somos uno con Dios. Así lo hacían o lo hacen los chamanes. Y acá en México aprendí esa técnica que ojalá, pues muy pocas personas realmente lo han logrado. Pero qué tal iluminarnos hasta tal punto a través del amor que seamos capaces de morir, entre comillas, morir y llevarnos nuestro cuerpo, ¿sí? Digamos algo así como desaparecer y llevarnos nuestro cuerpo para estar junto al Padre. Eso sí, con un propósito. Ah, ya me levantó la mano. Ya me va a decir. No, pero espero que yo quiera toda la idea. Entonces el caso es, ¿para qué nos lo llevábamos? ¿Para qué hacemos esto? Es para volver, si queremos, a poner nuestros dones y nuestro conocimiento en servicio de la humanidad. Yo solo quería decir que discuten los efectos especiales que por ahí escucharon, es que no nos dimos cuenta que tenemos muy cerca. ¿Cuáles efectos especiales? El micrófono del cizarrón y eso es como cuando pones las uñas en el cizarrón. Así, como el gato guía. Bueno, ahora sí le doy la palabra, May. Yo me iba a comentar acerca de que mencionas de morir con todo y cuerpo, pero entonces eso no sería realmente morir, sería trascender e irse hacia otro plano. Es como Rauta, ¿no? En uno de esos capítulos finales que él decía que ya cuando había llegado a ese grado de conocimiento y de iluminación, simplemente dijo, pues ya me voy con todo y cuerpo. Y se desapareció entre todas esas personas que estaban ahí. Como Buda, como, bueno, hay ciertos personajes, vuelvo yo con la Biblia, pero es que yo la he leído, pero hay un personaje que es, ¿cómo se llama? ¿Lázaro? ¿Lázaro? No, Lázaro resucitó, pero la idea lo resucitaron, eso no lo regresó, exactamente, pero hay muchos, y él hablaba de miles de seres que han logrado esa iluminación. No es muerte, bueno, para otros sería muerte, para la persona que lo está haciendo tan iluminada y llena de tanto conocimiento, sería simplemente una trascendencia o un cambio de estado. Precisamente ellos son los que demuestran que la muerte es una ilusión. Así es. Y entonces en la película, ¿cómo se va reflejado? ¿En qué estado estaba? ¿En qué estado estaba? No, el doctor estaba en una dualidad tremenda en el que simplemente la película ahí nos reflejó que él estaba en un pleno estado de separación, de separación de su cuerpo, con su alma, con su espíritu, y pues no conocía la palabra unida. Ya suelta los micrófonos. Ah, pero que no... Es que tenía que recuperar el tiempo perdido. O lo que es culpa, ¿qué es que me hable? Venía que me hablaban en el metro. Tenía que no me hicieron esto, es que no me hicieron esto. Los corazones, las madres, los corazones, por qué es eso. Llego con el punto de la mamá de Cole, que ella a pesar de que no sabía tantas cosas, a pesar de que pues pensaba que era como que raro que su hijo estuviera haciendo o viendo todas estas cosas, y la desesperación que tenía de no poderlo ayudar, a pesar de todo eso, algo que siempre decimos lo que se mantenía en ella constante era el amor, el amor por su hijo. A pesar de todas las circunstancias que pudieran estar, él mismo le decía, tú piensas que yo soy raro, y ella decía, mírame a la cara. ¿Tú crees que yo pienso que eres raro? Y ahí ella era como una forma de reafirmarle que no importaba qué, ella siempre lo iba a seguir amando. Ahí es una muestra también de cómo el amor soluciona. El amor es lo único que... bueno, y más el amor de madre, pero sí el amor incondicional, que es donde se ve reflejado acá en la película, ese lazo que une al niño con la mamá, permitió, le permitió a él, digamos en el último momento, ya cuando vemos la última escena del accidente, cuando él va con la mamá en el carro, en el vehículo, exactamente, que precisamente paran el tráfico porque hay un accidente, y la persona que iba en su bicicleta, pues ya está parada al pie del niño, sí, sangrando, exactamente. Pero entonces, ella, es tan grande su amor que le permitió abrirse a reconocer que él tenía otros dones, porque tenía simplemente un conocimiento que ella no tenía. Pero realmente, yo veo que independiente del amor que tenía hacia su hijo, y él lo podía percibir, aún así no se podía abrir, porque no se podía sentir entendido, aún cuando, ajá, al inicio, pero yo me di cuenta que... Porque no se acertaba él mismo, ¿no? No, yo siento que fue en la parte cuando dio, o se dio cuenta que podía ayudar por medio de su don, y que fue una, el parteaguas, ajá, exactamente. ¿Te ayudó a su mamá? ¿En esa misma se la ayudó a su mamá? Ajá, porque entonces ya lo veía como una forma de ayuda. De hecho, fue cuando habló con su abuelita, ¿no? Que le comenzó a decir, y de esa forma también ayudó a ella, porque ella tenía el sistema de creencia de que, este... de que no había ido su abuelita a verla, ¿no? Cuando bailaba. Porque se desapareció en el videojuego. Exactamente. Yo, también, este es un ejemplo de cuando las cosas ya le pones un propósito distinto, ya tienen mayor sentido, y ya no están aterrados. Ajá, y también en dónde está tu atención, y a qué le estás dando poder, porque también hablábamos de la parte donde al principio al niño lo molestaban, incluso tenía marcas, como que lo lastimaban físicamente. Y decíamos que eso simplemente es posible porque él lo veía, le daba ese poder, y aparecían las marcas de manera física. Entonces, ¿a qué le estás dando el poder? ¿A qué le estás poniendo atención? Que recuerden que ahí siempre está la realidad. Pero entonces, ahí volvemos al paso que ustedes ya trataron, que es el de la guía. Como nosotros, pues... ¿A quién de nosotros a ver en esta mesa? ¿A quién de nosotros? A quién de nosotros. A quién de nosotros nos hablaron de pequeños que no los fantasmas eran personas o intes o seres o almas que venían a ayudar o a pedir ayuda. ¿A quién de nosotros? ¿Sí? Ah, bueno, en mi familia nunca, nunca se trató ese tema. A ver, en términos de porcentaje, la meta... 90 por... 99 por... ¡Ah! Porque somos uno. Eso fue comercial Todos los asuntos Pero Marco dijo Vámonos cuando estaba pequeño ¿Con que venían los fantasmas? A mí no Ah bueno, el caso así Los rayos, los truenos El que está en el escaparate El que se te sube Pero el caso es que nosotros No estamos educados Ni estamos educando a las próximas generaciones A abrirnos Ah bueno, nosotros ya y nosotros Pero bueno, la idea es invitar a los que nos están viendo A los que nos están escuchando Y a los que van a escucharnos Y a los que van a vernos A cambiar esa idea Y esa educación en los otros Simplemente aceptar que Estas entidades O cuando nosotros trascendemos Estamos detrás de un velo Y que ese velo cada día se está adelgazando Que por eso tenemos estos seres Tan presentes hoy en día Levantando la mano y pidiendo ayuda ¿Quiénes son esos seres? Pues mi papá, mi mamá Mi papá, mi abuelito Los que están al otro lado Los ángeles, ¿no? Los ángeles, sí Sí, pero ellos nos ayudan En el amoroso servicio de dedicación Exacto Como los perritos también Ay, ayer me preguntaba por eso Ah También es importante mencionar Que todas estas películas Y todo esto Estas pláticas Es para adelgazar el velo Para tener una visión diferente Y comenzar a adelgazarlo lo más posible Para ver más allá Sí, más allá Esa baja muy natural Ya esta percepción Sí, en Ramta también Ay, es que Ramta me tiene loca Sí, ya vi que está muy loca Lo que es la Biblia y Ramta Lleva, lo hace consentido Hace consentido De ver y de ver Y de ver y de percibir más Con nuestros ojos Nuestros ojos no físicos Porque nosotros somos capaces Lo que pasa es que nos hemos olvidado Y le hemos comprado la idea al mundo De que nosotros no estamos No percibimos más de aquello de lo físico Del mundo físico Pero si nosotros vamos aquí adentro Y nos hacemos uno con nosotros mismos Nosotros somos capaces de ver Cualquier dimensión Estando al frente O seríamos capaces de hablar con cualquier persona Con cualquier ser Maestro ascendido Ángel, arcángel O ser trascendido Hablar completamente normal Como lo hace May O sea, todos podríamos canalizar ¿Todos? ¿Todos? O sea, que esos que dicen que Ay, mi Dios no es tan importante Como el que tiene Mayuri Si nos podrían canalizar Empezarían con su alma, ¿no? A ver qué les dice Dependiendo de su plan de vida Y si tuviera un propósito Y el tipo de don que tenga Sí Además, ningún don es este Ni más ni menos ¿Qué dones entienden? ¿Cuál es don? ¡Ay! ¿Y nos vas a dar lista? Pues yo les puedo dar una lista Por ejemplo, en mi caso Yo tengo lo que es el don por medio de la escucha Sanación por medio de la escucha Que yo muchas veces decía Qué raro, ¿por qué la gente me cuenta su historia? Pero luego ya entendí Sí También tenemos los dones Por ejemplo, como Galata Que es el de Sanación a través de la palabra Cuéntenos, Galata Para mí también fue muy raro Que desde pequeña Las personas se acercaban Me platicaban Yo les respondía algo Y me decían ¿Sabes qué? Después de hablar contigo Me siento mejor Pero como yo no tenía La guía en aquel momento Yo lo absorbía Por eso La importancia de la guía Y del EMDU Que me ha ayudado mucho Para poder ayudar bien Y sonreían Ah, no sonreían Y el rostro era lo mío ¿Dónde manifestación? Todavía no También de la dona Y no sé También de absorber Lo que los otros Nos están descargando Por decirlo de alguna manera Y lo digo es porque Cuando nosotros no estamos resueltos Poco podemos ayudar a otros Como me pasó a mí Entonces la cuestión es Cuando nosotros no estamos resueltos Lo que hacemos es cargar Y lo que hacemos es Muchas veces ayudar A otros Sin que esos otros Levanten la mano Por eso insistimos tanto En las transmisiones Ojo Pidan por usted No pidan por terceros Sé que los buenos samaritanos Nada más, ¿no? Porque están en uno de los tres papeles De lo que es El salvador La víctima Y El victimario Sí, el problema del salvador Es que Al final La esencia es su ego Es para alimentar su ego De que puede estar Yendo por el mundo Salvando personas Y no es ¿Puro? Puro, sincero Entonces Ahí es un gran problema Es una trampa del ego Una trampa Si no estamos abiertos Si no estamos conscientes Más bien El ego siempre nos va a estar Jugando sus trampitas Porque nosotros creemos Incluso en la parte espiritual Cuando estamos en este camino Hay un ego espiritualizado ¿Por qué? Porque muchas veces El ego espiritualizado Si El ego espiritualizado O el ego espiritualizado ¿O el ego espiritualizado? ¿O el ego espiritualizado? ¿O el ego? De una otra forma Yo me pienso Pero finalmente Pero finalmente ¿Pero eso se llama diversidad? Ah, pero esa es diferencia Finalmente Acabo Ese Oigan Justo cuando yo llegué Ok Pues es que imagínate Cuanto tardaste en llegar Si ves Me voy a servir a la razón Que es más importante Ser felices O tener la razón Y por algo Se sientan juntitos No sé por qué Y gritan Y arrebatan el micrófono Por eso dije que gritaban Tani aguanta los audífonos Perdóname ¿Y estás en la distancia? ¿Qué historia de ustedes disfrutaron? ¿Qué historia de ustedes disfrutaron? El ejemplo De la lucha de egos Era una canción Eso estaba totalmente planeado No, pero ya no El tema era el ego El tema era el ego El tema era el sexto sentido Si No No, 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 no ¿Por qué hablaste del ego Pensaba en el sexto sentido? Es como que sin ganar ¿Por qué te saliste tanto? Oigan y si hablamos de la película Pero ya nos vamos Ah, entonces ya vamos Ya nos quedamos Sí, porque si no se van a seguir con ellos Sí, ya Se despiden ¿Verdad? Hola Yo haciendo mi grama Ya no les voy a dar No, 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 no Ya, ya quítenselos Porque capaz sí que hoy nos echamos otra media hora Aquí entre los dos en el debate Pero sí hay que darles A ver niños Sean breves Y despídense Lo más bonito acerca de la película Por allá Por allá Por allá Ah, ok No, pues muchas gracias Pues sí, también disculpan nuevamente por haber llegado tan tarde No fue mi intención sinceramente Saben que amo hacer esto Pero bueno, la cuestión aquí ¿Qué me queda de la película? Además de una visión de lo que nosotros tenemos tan pequeña de lo que es el mundo espiritual Abrirnos a percibir otras realidades Abrirnos a prestar ayuda a esos seres que nos están levantando la mano desde el otro lado del velo Y nos están pidiendo llevarlos a la luz ¿Qué más me queda? Pues es un reconocimiento de que nosotros como espíritus somos eternos Yo soy Mar y lo que me queda es la parte de la reeducación Es un tema muy, muy, muy importante que tenemos que tener en cuenta todos Porque es el cambio, es el momento de despertar y adelgazar el velo Sí, hay que poner de nuestra parte Y nosotros nos ponemos en servicio para que cada uno reconozca su don Lo acepte, se equilibre y sigamos adelante Así como este pequeño niño aprendió a aceptarlo y usarlo para ayudar Así hay que hacerlo nosotros también Para mí la película me dio la oportunidad de ver las cosas más natural La muerte, el que otras personas puedan ver cosas Y es lo que yo les quiero compartir Yo soy Gala Talos, nos escuchamos en el siguiente sábado Hola Yo soy Adriana, doy mi pequeño resumen y otro regreso A mí lo que más me gustó de la película A pesar de que la primera vez que la vi me dio miedo Y después ya cuando la vi ya la pude entender Es justamente eso que a darle un poquito más de apertura Y verla desde otra perspectiva Pude verla, entender a otras personas Y también parte de mi situación personal Y ahora sí nos despedimos Yo soy Mayorita en el amoroso servicio de luz Les recuerdo que de más al rato nos vemos a las 7 de la noche Ahora Ciudad de México En la transmisión de Mensajes del Corazón Donde hay canalizaciones Oráculo de Ángeles, Decreto Colosía Y vamos haciendo también comentarios de parte del staff Y mañana nos vemos también en la plática gratuita de introducción De parte del director Henry Main Van a aprender mucho Y vamos a estar nosotros a larga distancia Por medio de la plataforma Zoom Así que si están interesados ahí conéctense Vamos a tratar diferentes temas Yo me apunto Ahí participamos Todos somos uno Y nos va a dirigir Amigos, familiares, empleados, compañeros de trabajo ¿Por qué? Sí, a todos, a todos Salimos con literatura Sí, ayúdenos a compartir esta información Todo lo que hacemos Aquí desde YouTube Y también en la página de lemdu.in Y ahora sí, ya nos despedimos También acuérdense Que si ustedes quieren escuchar nuestros programas anteriores Pueden entrar a la página A nuestra página de internet Que es lemdu.info En la sección de podcast Nosotros disfrutamos mucho haciendo estos programas Esperemos que nosotros también Y ustedes también se disfruten Como hoy En nuestro debate Más al río que hemos tenido La última fiesta que vamos a escuchar Es la número 6 Se llama Malcolm's Story O Cold Secrets Y es de El soundtrack Para la película de sexto sentido Compuesto por el director James Newton Howard Esto fue Tribune Espiritual A través de Vice Radio En la plataforma de TuneIn Y a través de los que están detrás de micrófonos En mensajes del corazón por Facebook Muchas gracias Nos vemos en la siguiente mesión Adiós Listo Lucía Estás mal Solo el amor es real El amor es real Sí Solamente validamos el amor Adiós 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 Seguimos aquí transmitiendo Lo mismo fue cuando ya comenzó Sí Es que los dos tenemos la voz Ay que seguimos por acá Seguimos por acá Seguimos por acá Nos estamos quejando de que molesta el oído No sé si yo tengo el oído sensible Y eso que estaba en el oído Yo también Yo también Y eso que el micrófono estaba a la distancia Sí Vale Pero suben el volumen Tienen una voz Yo intento subirla pero me la matan Mucho ruego Ya nos vamos porque tenemos que seguir con otras cosas Si no, no comemos Es importante Cosas del mundo Gracias por acompañarnos Espero que nos escuchen la próxima semana Que nos vean detrás de micrófonos Y ahí estamos trabajando siempre En amorosos servicios de luz Yo soy Mayritin Y por acá ya están los demás Los gritones ¡Adiós! Grito número uno Quiero que diferencia de voz Avance, avance ¡Adiós! Nos vemos Bye La jalona de orejas número uno ¡No!